¿Estás harto de tantas películas navideñas con mensaje superfluo? Bueno, pues esta es tu oportunidad de ver una película con muy buen mensaje, aunque no precisamente navideña. Estoy hablando de... Extraordinario. Me llamo Ogie Pullman y entro a quinto grado la próxima semana. Y como nunca he estado en una escuela de verdad, estoy totalmente aterrado. ¡Hey, cinéfilos Cybersouls! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más en un review ya en diciembre, navideño y todo este rollo. Y qué bueno que hay películas de este tipo que tienen un muy, pero muy interesante mensaje. Les estoy hablando justamente de Wonder o Extraordinario aquí en México. Esta película es protagonizada por Julia Roberts. Tenemos también a Owen Wilson y el pequeñín Jacob Tremblay, que ya lo habíamos visto también en la película de La Habitación, junto con Brie Larson, esta mujer que se ganó el Oscar. Bueno, yo creo que el niño también se merecía un Oscar por todo lo que hizo en esta película dramática. Esta es una comedia dramática, o sea, no está tan drástica como la que vimos esa ocasión. Creo que fue el año pasado, pero también tiene mucho sentimiento, mucha inspiración para todos aquellos que tengan alguna facultad diferente o digamos que pues haya nacido con alguna deformación en su cuerpo y algo así. Creo que es un buen aliciente para todos, para aquellos que la tengan y para aquellos que no. La película habla justamente de una familia, la familia Pullman, la cual tienen a un pequeño niño, bueno, tienen realmente dos, pero uno de ellos nace con una deformación en su cara. Y bueno, pues la mamá tiene que lidiar con eso al principio y decidir si va a cuidar a su niño o va a hacer varias de sus metas que ya tenía planeadas. Ella opta obviamente por ese sacrificio, ser incluso la maestra del pequeño Augie. Y bueno, pues esto lo hace durante 10 años. En un momento dado, la familia decide que Augie necesita convivir con los niños y necesita entrar a la escuela, que ya no puede estar tomando clases dentro de casa. Ahí empieza otro obstáculo más que tiene que ser sobrepasado, en donde Augie pues tiene que también tomar una decisión como pequeño y toda la familia, bueno, está inmiscuida en ello. Y eso es lo que más me gusta de esta película, que no solamente se enfocan los reflectores hacia el pequeño Augie, sino que toda la familia llega un momento en que se te va presentando, aparecen los nombres, por ejemplo, de la pequeña Abía, que es su hermana mayor, que vive en parte dentro de las sombras, ¿no? Porque esta niña pues ha tenido que aceptar que pues todos los reflectores o toda la luz la tenga su hermano, todas las atenciones. Esta cuestión a ella la hace de lado, ella tiene que aceptarlo y se ve parte de su vida, cómo vive como adolescente, sus amistades, se ve parte de su primer noviazgo también y todo este rollo. Y es muy, pero muy interesante conocerla a ella, por ejemplo. Y no es la única historia, hay cuatro historias más. Se encuentra la historia de los padres también, cuál es su día a día, cómo se llevan, qué pasa en la vida de su hija y de su hijo y todo este rollo que a veces no nos, digamos que no nos presentan. Solamente todo se enfoca a una sola cosa, que es el niño o la persona que tiene alguna discapacidad y los demás van apareciendo esporádicamente. Aquí no, aquí no los presentan uno a uno. Por ejemplo, a sus amiguitos también podemos ver los que hacen en su casa, cómo va siendo esta aceptación de sus amigos y también aquellos que le hacen bullying, cómo va siendo procesado todo este rollo de conocer a un niño diferente y como todos sabemos, pues los niños no tienen filtros. Entonces, ellos dicen la verdad en todo momento, ¿no? Hay veces que son bastante crueles, hay veces que por pertenecer, pues también dicen cosas que tal vez no quisiéramos decir en ese momento. Pero bueno, pues va sucediendo todo este rollo. Nos presentan a los maestros, nos presentan a los papás, a la hermana, al niño. Entonces tenemos varias historias, a pesar de que el tráiler nos muestre solamente a Aogi. Hijo, tú no eres feo, Aogi. Solo me dices eso porque tú eres mi mamá. Porque soy tu mamá, cuenta todavía más porque te conozco mejor. Y bueno, pues aquí vamos justamente a uno de los puntos más positivos de todo esto que son los actores. A mí me encanta cómo actúa Owen Wilson, este señor que lo hemos visto en tantas películas cómicas como Zoolander, lo hemos visto también con Jackie Chan, ahora lo vemos en una película dramática. Es el famoso papá cool, buena onda, que puede jugar videojuegos contigo, que acepta ciertas cosas y que te va llevando como si fuera un amigo. Me parece genial, genial la actuación de Owen Wilson. Muy, muy a la Owen, por supuesto. Julia Roberts se sigue viendo muy bien a pesar de los años y escogió un regreso bastante interesante porque ya hace menos películas, obviamente, que en los años 80s y 90s, donde estaba su máximo esplendor. Pero muy buen papel este de la mamá que decide hacer un sacrificio de cosas que ella quería hacer por cuidar a su niño y por darle la mejor educación. Y bueno, creo que las palmas se las lleva sin duda Augie o Jacob Trenenbaum, el cual le pusieron una prótesis ahí muy interesante, un maquillaje muy, muy creíble en todo momento que no te das cuenta y tú piensas que realmente es un niño que tiene ese problema, ¿no? Yo no sabía qué era Jacob hasta que vi el nombre y bueno, dije, caray, este actor se merece un Oscar. Quisiera poder controlar el clima. ¿Ese sería tu superpoder? No suena interesante. ¿Cuál sería el tuyo? Sería invisible. Eres el más fuerte de la escuela. Muéstrales. Aquí hay muchos mensajes positivos e interesantes para toda la familia. Creo que esto es una película que tienes que ver en compañía de toda la familia, incluso si puedes invitar a los amigos, porque habla del bullying, de lo que sucede ahorita actualmente y que se ha vuelto ya un trending, ¿no? Antes a lo mejor era solo visto como acoso en la escuela o a veces era mal visto también por los papás, ¿no? No lo entendían. Llegabas con la ropa sucia o rota y te regañaban en lugar de ayudarte y decirte, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahora hay un poquito más de conciencia sobre eso. Y vemos aquí una situación parecería muy perfecta. A veces, a veces incluso de ciencia ficción, porque a este niño le tocaron los padres perfectos, le tocaron los maestros comprensibles, le tocaron los alumnos que a final de cuentas también entienden cómo está esa situación. Esto es una feeling good movie, ¿no? Esas que te hacen sentir bien, que sales de la sala y dices, oye, bueno, pues me llevé un mensaje, me llevé esto. Tiene un final feliz. Digo, no, es predecible. No estoy spoileando absolutamente nada. Y sobre todo lo que más me gustó son los mensajes. Los mensajes de la amistad. Qué difícil es la amistad cuando eres niño, también en la adolescencia, incluso cómo vas cambiando tu forma de ser por pertenecer a un grupito o algo así. La aceptación de parte no solamente de un niño con una deformación facial, sino también la aceptación de aquellos que no la tienen y que a veces hacen cosas negativas por el hecho de pertenecer, ¿no? Y también ver que los padres muchas veces tienen la culpa de lo que hacen sus niños, de todo lo que les enseñan en la casa. Los maestros, en el cual están en un punto que tienen que estar como en término medio y tienen que aceptar ciertas cosas. Entonces me pareció muy completa, muy, muy completa. Además de que nos muestra que a todo mundo nos hace falta algo. No existe la familia perfecta y que Dios, la omnipresencia, o como lo quieras decir, nos pone otras personas que a lo mejor no son de nuestra familia a veces para suplir todas esas carencias que tenemos a veces en casa o a veces en la escuela y llega siempre alguien a salvarnos cuando estamos a punto de caer. Definitivamente esta inspiradora película se merece un 9. 9 por todos los mensajes, 9 por todas las cosas que me muestra y además por lo rico que son el desarrollo de todos sus personajes. Que llega un momento que a lo mejor te llegas a empatizar con ellos o dices esto me pudo haber pasado a mí o me pasó o eres maestro de escuela o eres alumno o eres tal vez el papá que tiene esta bronca y que ahora pues de alguna manera tienes forma de inspirarte para saber resolverla. No puedes mezclarte si naciste para sobresalir. Hay algunas cositas que no me gustaron que podría ser que siento yo que duró demasiado. Hay un momento dado que dices ¡Ah caray! Siento que ya se excedieron en algunas cosas especiales. Dura como 2 horas y 5 minutos más o menos la película. Una hora 30, una hora 40 hubiera estado bien cerrarla. Tal vez las cosas no siempre son así de perfectas como esta familia y a veces no naces con tanto dinero ni con unos padres tan comprensivos ni todo este rollo. Entonces se vuelve un poco perfecta la situación pero aún así es inspiradora y finalmente pues te puede hacer llorar. Esta es una película de esas que podría sacarte una lagrimita porque hasta el perro está inmiscuido en la historia. O sea, hay de todas las historias que les conté bueno, hasta la historia del perro te muestran en una parte pequeña pero bien, bien. Llega un momento en que cualquiera se puede identificar. El pet lover, la persona que quiera a los niños, la persona que se ama de casa, etc. Díganos ustedes si conocen alguna película que se le parezca a Extraordinario y por supuesto déjenmelo acá en los comentarios. Me gustaría ver alguna película así. Me acuerdo una de Sean Penn Yo Soy Sam pero en este caso no era un niño sino era alguien mayor que trata de recobrar a su hija y todo este rollo. Está muy interesante. Chéquenla, no se las voy a spoilear tampoco. Yo Soy Sam con Sean Penn y recuerden suscríbanse al canal. Si les gustó el video compártanlo me van a ayudar muchísimo para que seamos más suscriptores y pueda traer más contenido porque ahorita solamente les puedo traer un review a la semana. Pero obviamente si somos más, si tengo yo la oportunidad pues de darle esto a más personas y veo que está funcionando pues obviamente voy a hacer muchos, muchos más videos para este 2018. Nos queda todavía La Guerra de las Galaxias Star Wars El Último Jedi Así es que activen esa campanita, suscríbanse y pues obviamente dejen sus comentarios. Me despido, yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. ¿Has pensado en hacerte cirugía estética? Así quedé con la cirugía estética. Toma esfuerzo a lucir tan bien. Gracias.